Música Señor, tu pusiste en mis manos una responsabilidad que no merezco, cultivar la mente del ser que creaste, educarlo, prepararlo para la vida. Sé que en mi feliz y honrosa tarea se cumplen todos tus decidios, que no soy sino tu instrumento y aún así a veces al pensarlo tiemblo. Te ruego Señor que me ilumines para estar a la altura de mi destino, para enseñar bien tus mandamientos y no olvidar que yo también fui niño. Hazme recordar siempre que el alumno es la persona más importante de la escuela, que el mejor ejercicio es el estudio y el ejemplo la lección que más se enseña. Quisiera tener la nobleza suficiente para darle más amor al niño de hogar disuelto, al menos válido, al huérfano, al que nació diferente y esforzarme más con aquel de aprendizaje lento. No deje Señor que me abandonen las fuerzas cada vez que la adversidad golpee mi morada. Con tu apoyo me alzaré hidalgo aunque no pueda, para estar de pie cuando llegue la alborada. Y por último dame salud y vida Señor, para hacer de cada alumno un hombre honesto, que valore el trabajo, la dignidad y el honor. Ayúdame Dios mío a ser un buen maestro. 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 Amén.